Muy bien chicos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy ya tenemos preguntas, ya vamos a tener un espacio al final de la charla para poder compartir, resolver todas estas inquietudes. Y vemos que la mayoría de los chicos conectados el día de hoy tienen este apego por la tecnología, la computación. Ya han mencionado algo muy interesante, ¿no? La tecnología ya no es el futuro, es el ahora. Así que vamos a empezar la charla el día de hoy. No sé quién va a empezar, Ana, Carlos, Camila, el espacio, el micrófono, es todo suyo. Adelante. Muchas gracias por el pase y muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Alberto Lizarzaburo Banto y hoy somos los encargados de brindar esta charla sobre la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas. El proyecto que hoy vamos a exponer es el de Sistema Web para la Administración, Almacenamiento y Visualización de Notas del Colegio Corazón de Jesús que desarrollamos en el curso de Ingeniería de Software 1 y tuvimos los docentes asesores Patricia Vigo y Carlos Guijón. El grupo que desarrolló este proyecto está conformado por Ana Geotoya, Camila Rivera y quien les habla, Carly Lizarzaburo. Ahora tenemos la pregunta de por qué estudiar Ingeniería de Computación y Sistemas. Pero antes de darles recomendaciones de por qué estudiar esta carrera, vamos a darles nuestras razones de por qué decidimos estudiar Ingeniería de Computación y Sistemas. Empezando conmigo mismo, bueno, yo decidí estudiar esta carrera principalmente por la programación, ya que es muy interesante y útil para la creación de proyectos independientes y también para lo que a muchos les interesa, que es el desarrollo de videojuegos y también importan otras áreas laborales. ¿Qué nos puedes decir tú, Camila Rivera? Bueno, Carlos, muy buenas tardes, chicos. Bueno, yo estudié la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas como un reto para mí misma, porque, bueno, en realidad yo desde pequeña, bueno, me ha interesado la literatura y el arte audiovisual. Sin embargo, conforme yo iba creciendo, me daba cuenta de que el mundo cambiaba. Nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de trabajar, de aprender, cambia. Y la tecnología, sin quedar queriendo, se volvió una parte fundamental de mi vida. Y específicamente me interesé por esta ingeniería, porque no solamente me permite crear productos audiovisuales, sobre todo en el desarrollo de páginas web, que es mi área favorita personalmente, sino que también me permite servir de ayuda a personas con necesidades. En esta era digital que estamos pasando, nuestra carrera es muy cotizada, porque nos encargamos de brindar soluciones a problemas de nuestros clientes. Y es muy agradable saber que nuestro trabajo vale la pena para personas. ¿Qué hay de ti, Ana? Muchas gracias por el pase, Camila. Primero, buenas tardes a todos. Las razones por las cuales decidí estudiar esta carrera fue porque te permite resolver muchos de los problemas que vimos en el día en Mila. Y resolverlos de una manera práctica y deficiente, sin uso de la tecnología. Sin contar que desde los 14 años aproximadamente, no sé lo que es la programación, en mi colegio siempre se investiga con la tecnología, y ver todo lo que se puede hacer con eso. Entonces, cuando conté 16, definitivamente me matriculé en la ingeniería de convocatoria en los sistemas y me pago. Ahora, como ya vimos las razones de por qué decidimos estudiar esta carrera, ahora vamos a pasar a dar argumentos de por qué ustedes deberían estudiar esta maravillosa carrera. Empezando con la primera ventaja, es de que vas a poder trabajar solo o en equipo. Y es que a partir de los conocimientos que adquieras en los diversos cursos de la carrera, vas a poder así generar habilidades que te permitan crear proyectos independientes según tus gustos. Y también lo que vas a poder hacer es intercambiar ideas con gente que también programe y haga todo este tipo de desarrollo de proyectos. Y también funciona demasiado para lo que es el trabajo en equipo, para aquellos proyectos que son demasiado grandes y se pueden asignar actividades a cada uno de los integrantes según su fuerte. La carrera también nos asegura un buen salario, o al menos eso dice el Ministerio de Trabajo del Perú. Un ingeniero de sistemas puede recibir un salario mensual bastante elevado. Sin embargo, esto depende de los clientes con los que nos relacionamos o la cantidad de ganancias que tú generes con tus productos. Pero lo que sí, en general, la carrera te asegura una estabilidad económica. También, además, esta carrera te ofrece un amplio campo laboral. Bueno, ya que sabemos, cualquier empresa, sea el tamaño que sea, pequeña, microempresa, necesitan de las tecnologías de la información y comunicación. Y además, puedes desenvolverte en diversas áreas, como la medicina, los negocios, la producción o el entretenimiento, etc. Además, como ya mencionaron, por ahí es una carrera como titulo. A diferencia de otras ciencias exactas que se fundamentan en conocimientos presas, vecinos y exactos, la base de la ingeniería de sistemas está en constante cambio y se lo muevan año tras año. Por eso es vital que nosotros, como ingenieros, nos atorucemos y capacitemos constantemente para responder a los problemas y necesidades que presionan las empresas, personas, sociedad, entre otros. Entonces, evidentemente, al ser una carrera que va de la mano con la tecnología, tiene que evolucionar al ritmo, en que surgen las formas, la voz de información, la voz de dispositivos, etc. Esto significa que es una rama del conocimiento en la que aún queda mucho por descubrir y avanzar, en el que los futuros profesionales puedan generar nuevas propuestas y aportar mucho en el desarrollo de este campo. Ahora tenemos la pregunta de por qué elegir a la POU. Primero, tenemos a la SUNEDU, la cual es la universidad, está licenciada por la SUNEDU, lo cual dice que la universidad ha tenido varios exámenes para determinar si nosotros recibimos una educación de calidad o no. Y respecto a la ICACID, es un convenio internacional que actualmente posee la carrera de ingeniería de computación y sistemas, que además de validar la calidad de enseñanza que nosotros recibimos, también nos ofrece muchas oportunidades. Una de ellas es la de poder validar tu título universitario en alguna de las universidades que también están asociadas a este convenio. Con respecto a los profesores, hay más de 1.400 profesores en la universidad de reconocida trayectoria académica y profesional. También nuestra universidad cuenta con laboratorios muy equipados, ya sea que hay un profesor de ingeniería, o en el famoso Fabrini, lo que te permitirá desarrollar tu clase de la mejor manera, ya que están actualizados con la última tecnología. Por otro lado, cuenta con una biblioteca muy equipada a los seis pisos, que te permitirá leer un libro, una lista, así que sí, además de que cuentan con Wi-Fi y más de 63 de computadoras, a disposición de los estudiantes, para que realicen sus investigaciones y sus tareas. Además, la universidad brinda diversos talleres como cursos, y de los cursos enfocados a la carrera, totalmente gratuitos a la disposición de los estudiantes. También brinda clases de reforzamiento, especialmente para los alumnos del primer ciclo, con el objetivo de ayudar a sus clases, que tengan una buena certificación. La universidad también cuenta con un programa de intercambio, lo que también le llamamos la movilidad académica, te permite continuar tus estudios en otras universidades a nivel nacional o internacional. Nosotros mismos hemos experimentado el procedimiento de este programa, y a pesar de que aún estamos en épocas de pandemia, está la duda de si el próximo año reanudamos las clases presenciales. Así que aún hay posibilidades de realizar este intercambio a partir de tu cuarto ciclo. Es una experiencia agradable, ya que los encargados de esta área son muy amables y muy atentos contigo. Te guían a través del desarrollo de tus documentos y resuelven tus dudas en cualquier momento. Asimismo, la universidad ofrece becas de varios tipos, ya sea por cuestiones de bajos recursos económicos, por participar en actividades deportivas o artísticas, o por pertenecer a los primeros puestos de tu carrera. Y bueno, además de las ventajas que ya les hemos hablado, de que te ofrece la universidad de UPAO, creo que la principal ventaja sería la experiencia de estudiar junto a maravillosas personas que quizás, bueno, no compartan los mismos gustos o quizás incluso las mismas metas, pero sí compartirás el día a día del desarrollo de tu carrera. Como pueden observar en las fotos, bueno, han sido tomadas en una época donde aún podíamos estar en clases presenciales. Y ustedes también podrían disfrutar de esta buena experiencia cuando se reanuden estas. La experiencia de crear lazos fuertes con tus compañeros y disfrutar de todos los servicios que ofrece la universidad de UPAO. Ahora vamos a pasar a la parte de mostrarles nuestros proyectos que hemos realizado. Así que ahorita les doy el paso a mi compañera Ana para que comparte pantalla. Empezando con el Scrum Project, bueno, Scrum es una metodología ágil que nos permite organizar de una manera mejor lo que es el desarrollo de un proyecto, el cómo las actividades se van a realizar, cuándo se van a realizar y quiénes lo van a realizar. Y bueno, tenemos que el producto es el realizar un sistema web para la administración, almacenamiento y visualización de notas del Colegio Corazón de Jesús. A la izquierda podemos ver el equipo Scrum y el Scrum Master, que vendría a ser como el coordinador o el que supervisa todo, sería Ana Giotoya. El equipo de desarrollo del proyecto, quien les habla, Carlos Rezaburu, Camila Rivera y Diego Toribio, que también contribuyó en lo que fue la realización del proyecto. Para la parte de la derecha tenemos el Product Owner, que es a quien le vamos a dar el software, que es el dueño del negocio, el dueño del Colegio Corazón de Jesús. En la parte de abajo tenemos los stakeholders, que vienen a ser aquellos que están interesados en nuestro software y que van a intervenir. Primero encontramos al usuario administrador, el cual su función es de ver y modificar las notas de cualquier curso. El usuario profesor, con el cual su función es subir y modificar las notas de sus alumnos. Por último, el usuario alumno, el cual solo puede ver sus notas. La visión del proyecto es de crear un sistema web en donde los profesores puedan subir y modificar sus notas. Los alumnos pueden verlas y el administrador modificar las notas en caso de error. La duración de este proyecto fue de nueve semanas y el costo de 21,240 soles. Este costo lo vamos a ver más adelante, lo va a explicar mi compañera Ana para ver cómo salió en el Product Backlog. Bueno, en la parte de abajo tenemos el Backlog donde podemos ver el cronograma que usamos para ver cuánto nos demoramos en la realización de cada etapa. Los sprints representan cada etapa del proyecto, tuvimos tres, y ahí pueden ver las fechas que iniciamos y terminamos. La siguiente etapa del desarrollo de nuestro proyecto fue crear la historia de usuario. Con historia de usuario nos referimos a la recopilación, así decirlo, de las necesidades de todos nuestros usuarios, los cuales van a utilizar nuestro sistema web. Como podemos, ya se han mencionado anteriormente, el profesor, el cual va a ser el responsable de subir las notas de sus alumnos, el estudiante, quien podrá ver sus calificaciones, el administrador, el que se encarga de gestionar todo lo referente a la base de datos y solucionar problemas en caso de errores. Bueno, como podemos ver en la tabla de abajo, cada historia de usuario cuenta con un código, su respectiva descripción y criterio de aceptación, los cuales representarían todos los requerimientos que el sistema web que vamos a crear deberían satisfacer la necesidad del usuario. O, por ejemplo, tenemos de iniciar sesión como un profesor. Como profesor, quiero poder ingresar a la plataforma con mi usuario y contraseña. Los criterios de aceptación serían que debe funcionar en cualquier plataforma, tiene que poseer un diseño amigable para el usuario, respetando ciertas reglas que en sus cursos les van a brindar. Y además que para poder ingresar a este sistema web, debe ingresar su correo y contraseña obligatoriamente. De cierta manera, se crean historias de usuario para cada uno de nuestros usuarios. Como puede ver en el código, se representa por la letra P, aquellas historias representadas para el profesor. Más abajo, la letra E, para todas aquellas historias referentes al estudiante. Y finalmente la letra A, referenciadas para todas aquellas historias para el administrador. Ahora pasaríamos al Product Backlog, básicamente, que es ordenar todas esas historias que recién nos comentó Camila, y por orden de prioridad. Para eso utilizamos el método Bones Code, donde cuatro manja la prioridad, dos manja la prioridad. Nosotros como equipo, consideramos que un punto vale tres días. Entonces, por ejemplo, en esta sesión como profesor, cinco puntos, que me diga alrededor de 15 días. Y no lograrlo. Después, un sprint, hemos considerado que serían de tres semanas, y días por persona serían 48. ¿Por qué 48? Porque éramos cuatro integrantes, que pasaran tres días a la semana, en cuatro horas. Luego tenemos la velocidad que el equipo en puntos por sprint, que sería básicamente el día por persona, entre la cantidad de días que tomó un punto, en todo sería 30. Luego, acá estamos considerando un 80% de competencia, que es en caso de que haya un error o algún problema mientras están haciendo el proyecto, como el día de hoy, que tendríamos que como 8, que tendrían a ser 13 puntos. Es decir, en una entrega, tienen que tener 13 puntos. Por eso, acá, como pueden ver, lo habéis dividido en D3, porque son las distintas entregas que se han planificado. Bueno, entonces, acá el número de sprint sería un total entre los puntos, que sería 2,5, tres sprints, que son tres sprints, y cada sprint sería tres semanas, la duración del proyecto sería 9. Luego, acá, calculamos el costo del equipo, lo que tenemos que no tocarlo, en un momento, eran 500 soles semanales por 40 grandes por las medias semanas. Es decir, en cesareía 18.000, más el 18% del IGB, vendrían a ser 20.240 dólares. Ahora pasamos al sprint backlog, que es la organización de qué tarea va a realizar cada responsable. Y, por ejemplo, en la historia del usuario de iniciar como profesor, tenemos la tarea de diseñar la interfaz de web de inicio. Ese sería tipo de realizar el diseño, y la responsable fue Camila Rivera, y para diseñar esta interfaz le tomó 16 horas. Ahí en la parte de la derecha podemos ver las horas de que tomó cada tarea, y también los responsables asignados a todas las tareas de todas las historias de usuario que hay, y también según su tipo, ya sea diseño, codificación, pruebas, o prototipado. Ahora vamos a pasar a mostrar el sistema real que hemos realizado. Ahí podemos ver lo que es la página web que hemos realizado. Lo primero que sale, que vemos, es el carrusel de imágenes, que es como una presentación de diapositivas, solo que es en imágenes. Y en la parte de arriba tenemos el header donde se ve el logo y cada sección de la página web. Y como estamos actualmente en la página de inicio, sería la página de que el colegio querría poner como presentación, ¿no? Y ahí tenemos respecto a la educación virtual, su información. En la parte de abajo tenemos las diferentes herramientas que el colegio usa para realizar clases, también para que los apoderados se pongan en contacto con ellos, como es WhatsApp, tipo Kahoot, para realizar sus clases también con juegos. Y en la parte de abajo también tenemos el reclamiento interno y el libro de reclamaciones. Con respecto al libro de reclamaciones, al momento de ver detalles, lo enviaría a un Google Forms para que ahí el apoderado o quien quiera hacer reclamo se ponga en contacto con el colegio. Ahora pasamos a la parte de nosotros, donde estaría la información del colegio en base a cuál es su misión y su visión y qué es lo que están haciendo. Eso sería por parte de esa página y de ahí pasamos a contacto. En contacto, como dice el nombre, para que se contacten con el colegio, ahí podemos ver la dirección y en la derecha que ponga el nombre, el correo y el mensaje que quiera darle al colegio y en enviar y sería se enviarían. De ahí pasamos al internet. El internet sería la página de inicio de sesión, ya sea administrador, profesor o alumno y ahorita vamos a entrar como administrador para ver cuáles son sus funciones. Bueno, esta es la interfaz de cuando inicia sesión como administrador y arriba en la barra de header podemos ver todas sus funciones que tiene. En la barra de breadcrumb, que es la que está con fondo gris, podemos ver que le doy bienvenida al administrador y le dice en qué página está actualmente que es de gestionar usuarios. Y ahí podemos ver que está organizado los usuarios que ya existen actualmente por alumnos, docentes, administradores y se puede modificar, ver o eliminar. Por ejemplo, vamos a modificar el primer usuario de administrador y ahí de nombre le agregamos acá a la usuaria y lo guardamos y nos manda a la parte de visualización de usuario donde vemos que ya están todos sus datos y que se generó el cambio. De ahí regresamos y también podemos ver que tiene la función de eliminar usuario. Por ejemplo, eliminamos a María Camila y podemos ver que se eliminó correctamente. Y también el administrador tiene como función de crear un usuario, ya sea alumno, docente o administrador y por ejemplo, vamos a crear un docente súper rápido jose54 arroba gmail.com un apellido aleatorio ya Torres ya Franco y el nombre de José y el contraseño 123 y un DNI aleatorio. Le asignamos el sexo y le registramos el docente y después de eso podemos ver un mensaje de confirmación que nos dice que el docente sí ha sido creado pero para verificarnos vamos a la página de inicio vamos a la lista de docentes y podemos ver que ahí José Franco sí se encuentra en esa lista de docentes. Y bueno, como última función del administrador tenemos la de modificar curso donde tiene toda la lista de los cursos ordenados según el grado y se puede modificarlos, por ejemplo, modifiquemos lenguaje y pongámosle de nombre comunicación. y podemos ver que se cambió correctamente y cerramos sesión y eso sería todo por parte del administrador. Ahora pasaríamos al rol del profesor. En este caso entramos con el correo del profesor ponemos la contraseña y acá pues nos da la bienvenida con el nombre de la persona y nos aparecen todos los cursos que vi en este profesor en este caso. Acá podemos ver cursos en matemáticas de primer grado vamos a acá al botón editar para colocar las notas. Acá tenemos al alumno Pedro Torres y yo le vamos a colocar notas por ejemplo AD AD y C. Le vamos a guardar y vemos cómo efectivamente se guardaba. Imaginamos aquí un error y no le correspondía la notas en este caso que entramos vemos cómo ya nos aparecen las notas que previamente fueron ingresadas y la podemos modificar. Le ponemos una AD vemos cómo viene ese registro y ahora pues le damos la cerración. Por último y pero no menos importante ingresamos como un alumno el cual modificamos la nota quien fue Pedro al ingresar a la página de alumno nos muestra la sección de notas la cual nos muestra todos sus cursos junto a sus notas de sus cuadrones pero no solamente realizar esto sino que también podemos tener la opción de generar libreto la cual te genera un PDF con los datos personales del alumno la fecha en que ha sido generado ese documento y el cuadro impreso ya en ese PDF. Bueno eso sería todo por el proyecto sin embargo nosotros también tenemos preparado pues una muestra de lo que se dio un prototipo por ejemplo este de Garden Home sobre una asocienda que habría ingresar. ¿Me llamo con mi compañera? ¿Alguien? Este pequeño trabajo que nos dejaron fue parte de un proyecto del curso de Interacción Hora y Mátina el caso se trataba de una hacienda donde proporcionaba habitaciones de huéspedes y en el corosor podemos observar pequeñas imágenes dentro de este establecimiento. Si bajamos un poco nos muestra un poco la historia de esta hacienda junto con los servicios que esta ofrece junto a sus respectivos costos. En el portafolio ofrece muchas más fotografías de los baños de las habitaciones y de diversas áreas que esta hacienda posee. En la parte de reseñas simplemente permite visualizar todos los comentarios que ciertos usuarios ya registrados en esta página web podrían publicar. En cuanto a la sección de informes se trata básicamente de registrarte. Te pones tus nombres tus apellidos tu teléfono y tu correo si pueden ver no te permite ingresar una contraseña ya que si le das enviar te avisa de que te va a llegar una respectiva contraseña a tu correo para realizar tu debida reserva en cotizaciones. Pasando a la parte de cotizaciones como ya mencionó mi compañía anteriormente el cliente va a recibir un correo con la contraseña es por ello que ahí lo que va a hacer es ingresar su correo y la contraseña que recibió y va a ingresar y le va a aparecer esta interfaz donde es el formulario de servicio donde va a poder alquilar un día o varios días el local y el número de personas invitadas al local y también puede elegir los servicios que quiere contratar y abajadito le saldría lo que es el total de todo lo que ha contratado y cuando le da a clic aceptar le sale como un boleto con todos los datos que ha puesto y ahora pasamos a la realización de pedido donde tiene que elegir la fecha del evento y bueno abajo le sale un recuadro de aquellas fechas que ya están ocupadas y que no puede escoger y después de que elige la fecha pasa a poner los datos de la tarjeta para el respectivo pago hace el pedido y le saldría un mensaje de confirmación de pedido de evento realizado ahora pasaremos a un trabajo en este caso de estudio que se realiza sobre un caso de luna general por ejemplo acá podemos ver la página principal tenemos algunos comentarios de información de lo que se diga de esta empresa nosotros de los servicios que brindaría los servicios ya sea funerario cremación o afiliación en el caso de afiliación pues le traes una cuenta con esos datos le deberías enviar y acá ya podrías entrar luego de aquí te proporcionar a tu compasión ingresarías recibías el tipo en funerario en clase de pago un año deberías aceptar ese pago colocarías los datos de tu tarjeta para que se realice el cobro inmediatamente y nos indicaría que el pago fue realizado y que se la moverá en la página principal ahora pues le voy a mostrar a mi compañero con respecto a este diseño es diferente al anterior por lo que fue un trabajo individual bueno esto sí fue más simple poniendo de frente una imagen la información de la funeraria en la parte de abajo también una frase y también los servicios que ofrece esta funeraria y abajo sería el footer con toda la información del funerario ahora pasamos a la parte de servicio funerario en la parte de servicio funerario bueno habla todos los servicios que ofrece la funeraria el ataúd la capilla la carroza y así todos sus servicios aparecerían mediante el clic que le hace ahí aparece toda la información de cada uno de ellos y ahora pasamos a la cremación donde igualmente le ofrecen los servicios de esta cremación y ahí en nombrados del 1 al 12 y para la parte de afilación sí necesita contactar primero a la funeraria y que ellos le den una contraseña igual que el caso anterior que Garden Home y abajo hay una pregunta que dice no estás afiliado escríbenos aquí y si le da clic ahí lo manda a la página de contacto para que le expliquen su problema y les dé una contraseña le da a enviar y le sale un mensaje de confirmación y ahora regresa a afiliación con la contraseña ya le da a ingresar y especifica su pedido que es lo que quiere realizar y al final realiza el pago y tiene que ingresar los datos de la tarjeta y después realiza el pago y sale servicio solicitado correctamente finalmente bueno por parte mía mi diseño fue un poquito más minimalista y mucho más modesto respetando la sensibilidad del tema de una funeraria en la página principal simplemente habla un poco de la organización y en el footer sus principales fuentes de contacto en la parte del GIDE en la primera sesión de servicios básicamente son tarjetas que explican los servicios que esta funeraria posee así mismo en bar detalles ofrece un poco más acerca de lo que se trata esto y en la parte de afiliación específicamente trata básicamente un poco de lo mismo ingresar tus datos darle a aceptar y realizar el ingreso de tus el ingreso de tus años del tipo de servicio de los años y básicamente te sale un mensaje de confirmación en la parte de contacto un poco más de lo mismo ingresar tu nombre tu teléfono tu correo y escribir ese mensaje que quieres enviarle a la organización bueno eso sería todo relacionado a los proyectos que habíamos tenido preparados muchas gracias por quedarse y nos encantaría que estudie esta carrera ya que tiene muchas ramas laborales que es muy bonita puedes hacer muchas cosas de diseño juego muy bien chicos perfecto gracias definitivamente es una carrera muy interesante los proyectos muy innovadores felicitaciones de verdad son demasiado necesarios interesantes tengo una pregunta chicos no sé quién de ustedes me puede responder quizás Carlos o Ana o Camila Estefan no hace esta consulta dice la ingeniería de computación y sistemas va de la mano sobre la ingeniería con la ingeniería informática van de la mano ambas carreras o cuál sería la diferencia quizás pues efectivamente son muy similares ambos van de la mano de la tecnología si nos vamos en frente a la informática creo que los sistemas analizan más va más allá de la tonificación más allá del planeamiento que brinda un mayor análisis para resolver los problemas que puede tener una empresa o una mancha así perfecto nos comentas Estefano si respondimos a tu pregunta hay otra pregunta también personal chicos de parte de Adriana ya para ir terminando este bloque tenemos ya unos ocho minutos para responder estas preguntas así brevemente ¿qué los motivó a estudiar esta carrera profesional? Carlos luego Camila luego Ana a ver si nos pueden responder claro como ya habíamos mencionado en la exposición principalmente el motivo por el que yo decidí estudiar esta carrera fue por la programación por la que nos permitía usarla en varios ámbitos ya sea en proyectos independientes o también por ejemplo que una empresa nos deje realizar algún proyecto ya sea en equipo individual y bueno lo que me mantiene en esta carrera son los cursos realmente y los profesores que son buenísimos enseñando los cursos todo lo que nos enseñan cada vez es más útil y nos ayuda más en lo que es la realización de proyectos que nos puede servir también para cuando nos contraten y para eso perfecto Camila sí bueno creo que no lo mencioné pero una de las principales razones aparte que me gusta el diseño gráfico por así decirlo y el desarrollo de páginas web es principalmente tuve un curso en el colegio en el que nos enseñaron un poco lo básico de HTML y desde allí me interesó mi profesora me dijo que tú puedes servir para esto me dijo y yo dije bueno a darle nomás y creo que es una carrera en la que si bien tú tienes muchos altos y bajos si los profesores pueden llegar a ser exigentes si tú tienes la constancia y te gusta lo que haces lo puedes lograr lo puedes lograr perfecto muy bien Camila gracias Ana bueno tal cual lo comenté mi interés en mi ciudad de esta carrera es porque siento que con ella se pueden resolver muchos problemas se pueden realizar muchas cosas las empresas en el día a día en realidad últimamente todo se está moviendo más tecnológico y es necesario de ingenieros de sistemas exacto muy bien Anita gracias yendo a la siguiente pregunta ya de parte de Gabriel ¿cuáles son las opciones de trabajo de un ingeniero de sistemas? tiene la pregunta Gabriel no sé qué me puede responder Carlos quizás bueno la ingeniería de sistemas pues brinda muchas áreas ya sea en redes diseño web desarrollo de juegos ciberseguridad ahorita está bastante potente tienes blockchain tienes más arte de gestión es dependiente de lo que tú deseas ahorita como la tecnología está en todas las áreas considero que tienes bastante opción perfecto muy bien Ana Marlon hace esta consulta ¿cuáles son los cursos más relevantes de la carrera? quizás los que más se pueden ver o ¿cuál es el curso columna vertebral se puede decir ¿no? que es el que acarrea a todos ¿quién se anima? Carlos no no te escuchamos bueno principalmente aquellos aquellos que lleva que está relacionado con la programación por ejemplo en primer curso se lleva lo que es algoritmia de programación donde se enseña la base de la programación y a partir de eso si ya cada conforme avance el ciclo más y más se vuelve se sube la dificultad y más y más se usa en todos los cursos ya sea de esa rama o no necesariamente perfecto tengo otra consulta también relacionada a eso ¿qué tipo de plataformas aplicaciones o páginas usan ustedes para para poder quizás desarrollar todo ese tipo de programas el lenguaje de programación a ver no sé si nos pueden comentar por favor bueno para lo que hemos mostrado hemos usado un texto que hizo el code luego para lo que es la base de datos en donde se va almacenando todo pues usamos PHP más que nada MySQL utilizamos Xeon para poder enlazar perfecto muy bien chicos ya hemos llegado ya a la parte final agradecerles a ustedes felicitarles también por los proyectos que están realizando por por apasionarse por su carrera profesional y sobre todo por compartir ese se puede decir ese ese granito no a todos los chicos que quizás más adelante van a ser futuros colegas de ustedes Dios mediante a través de la presencialidad podamos este van a poder regresar no a verles en las aulas nos estamos viendo en una próxima oportunidad ya tenemos ya nos faltan unos 5 minutos para volver a la sala central agradecerles y chicos animarles a todos ustedes que se quieren todavía porque tenemos más charlas tenemos más carreras profesionales ya en este segundo bloque estamos entrando para descubrir la carrera de ingeniería civil vamos a conocer la carrera de educación inicial también de 4 a 5 de 5 a 6 tenemos la carrera de ciencias de la comunicación y la carrera de medicina veterinaria y zootecnia además a las 6 de la tarde tenemos la carrera de derecho e ingeniería agrónoma y cerramos nuestras charlas a las 7 de la noche de 7 a 8 con la carrera de enfermería e ingeniería industrial así que yo les invito chicos a que puedan seguir compartiendo este enlace puedan pasar la voz a sus amigos el costo de la carrera profesional que ya hemos conversado que es la carrera de ingeniería computación y sistemas es de 500 soles 50 la mensualidad ustedes a partir del quinto ciclo van a poder realizar intercambio académico nosotros tenemos convenios con universidades del extranjero así escuchen bien con universidades del extranjero para que puedan realizar la movilidad académica que es una oportunidad muy buena gracias a UPAO tenemos convenios con universidades de México con universidades de Paraguay universidades de Ecuador de El Salvador de Colombia de Chile de Brasil de Argentina de Dinamarca de España y de Alemania chicos tenemos convenios para que ustedes puedan estudiar en el extranjero pagando la mensualidad de UPAO al estudiar esta carrera profesional estarían pagando 500 soles 50 estarían estudiando un semestre académico en cualquiera de estos países que ya les mencioné y extender su red de contactos conocer un poquito más de la carrera profesional tener una visión holística de lo que conlleva ejecutarla ya que la tecnología creo yo la tecnología evoluciona constantemente y ustedes van a estar en constante capacitación aprendizaje y bueno chicos ya vamos a regresar en unos 30 segundos animarles chicos animarles a que se queden con nosotros hasta el último a seguir descubriendo las carreras profesionales en nuestra fe de carreras de School Group 2021 gracias Anita gracias Camila gracias Carlos nos estamos viendo en una próxima oportunidad hasta luego